HCH, sucesos Y tres más resultaron heridos y están siendo atendidos en el Hospital Regional Atlántida Siempre en la carretera CA13, el día de ayer en las inmediaciones del río Leán Los ocupantes de un vehículo pick-up en el que se conducían dirigentes del Citra Medis Y cooperativistas perdieron el control del mismo por causas desconocidas Cayendo en una hondonada resultando los dirigentes seriamente heridos Los que fueron atendidos inmediatamente y auxiliados por los miembros del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Puerto de Tela Y hasta ese sector fueron conducidos los heridos hasta la misma Las personas que resultaron heridas en este accidente son Marvin Ruiz, Santiago Rolando Agüero También la señora Adelmis Arbizú y Lilian María Matute También el día de ayer se registró un tornado en la comunidad garífuna de Corozal Y que dejó como saldo varias viviendas sin techo que volaron sobre los aires Miembros del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Puerto de la Ceiba Le dieron el auxilio correspondiente a los miembros de esa comunidad De un fenómeno natural que había ocurrido aquí en la comunidad de Corozal Fue así pues que nos hicimos presentes en la unidad HRV 531 Bajo mi mando y dos bomberos más Al llegar al lugar pues constatamos de que se trataba de un tornado Que había comenzado aquí en el sector del Mar Caribe Exactamente aquí en la playa Y que levantó el techo de esta vivienda que tenemos al fondo Posteriormente pues avanzó unas 5 o 6 cuadras al fondo Hacia el centro de la comunidad Donde causó daños a varias viviendas Un total de 12 viviendas Que fueron levantados sus techos Algunas láminas que fueron quebradas Algunas artesones de madera que fueron quebradas Pero gracias al señor no tuvimos ninguna pérdida humana Ni personas lesionadas Solamente fueron daños materiales en su vivienda Y daños causados por la lluvia Verdad que en ese momento imperaba Que le mojaron algunos enseres de las personas Este fue un resumen de noticias Enviado desde la ciudad de La Ceiba Por su corresponsal Ramón Maldonado Con las imágenes de Carlos Córdoba Muy buenas HCH Sucesos